Guillermo, con el tema que va a ser central lo de la educación, pero Guillermo, qué interrogante que se abre a partir de ahora, ¿no? Sí, y a mí me da vuelta un concepto que me gustaría revisitar por algo que dijo Quiroga, porque yo tenía la idea que si uno estaba vacunado, se contagiaba igual, aunque las consecuencias del mal eran mucho menores, no absolutamente neutras, pero mucho menores. Pero Quiroga ha dicho una cosa, que los vacunados con la variante Delta se contagian menos, o sea, hay una protección a contagiarse con la variante Delta. Y la otra cuestión es saber si aquel que ya tuvo el COVID con otra variante puede ahora volver a tenerlo con la variante Delta, que es la que está masivamente contagiando. Es un Pac-Man como avanza una vez que se descontrola, que pareciera estar el escenario o el umbral en el que estamos nosotros en la provincia de Córdoba. Bueno, y esto también del deporte me quedé pensando con los chicos con toda la expectativa de comenzar a practicar deportes, Mariano. Sí, me quedé muy atento también a lo que estaba diciendo justamente recién Quiroga con respecto a la presencialidad. Y yo inmediatamente lo traslado, por ejemplo, a lo que es la posibilidad del deporte. Si la presencialidad en las escuelas por ahí no estaría tan en riesgo como lo manifestaba recién el especialista, uno estima que la práctica deportiva se puede llegar a mantener. ¿Qué va a pasar con el público? Bueno, ya esa es otra cuestión en la cual también hay que comenzar a preguntarse qué es lo que va a suceder y demás. Pero lo cierto es que se abrió un signo de pregunta a raíz del impacto de conocer el tema de la variante Delta, al menos en la provincia de Córdoba. Bueno, datos importantes hemos tenido a esta hora para comenzar este informativo y ahora sí nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con los colegios, este balance de lo que ha ocurrido en esta primera semana, Guillermo, y lo que se espera. Así es, no lo vamos a hacer nosotros. Vamos a convocar a la máxima autoridad de la cuarta región escolar, al profesor Horacio Madini, que tiene la amabilidad de atendernos del otro lado de la videollamada a esta hora de la noche. Buenas noches. ¿Cómo le va, profesor? Hola, buenas noches, Jeremías. Buenas noches a todo el equipo de Canal 13. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es el balance que se puede hacer desde esta semana de la presencialidad en la primera lectura que está ligada con la vocación de ir al colegio, si hubo mucho ausentismo o no? Bueno, ¿cómo ha sido lo estadístico inicialmente? Empecemos por lo cualitativo, la cantidad y después pasemos a la calidad. Bueno, vamos a comenzar por los números. Nosotros tenemos un registro diario de las asistencias, de las burbujas aisladas, de los contactos estrechos. Hemos tenido en el inicio de la semana una presencialidad cercana al 90% y se fue manteniendo durante toda la semana. En un promedio hemos llegado al 85% de presencialidad en las burbujas que les tocaba estar presentes porque la educación en Córdoba en el nivel primario está trabajando en presencialidad en alternancia, es decir, una semana presencial y una semana remota o virtual. ¿Esto es en todo el ámbito de la cuarta región escolar, profesor? Sí, así es. Son los cuatro departamentos, Río Cuarto, Juárez Selma, Norte y Sur, Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca. Tenemos 242 escuelas en la región, de las cuales dos escuelas únicamente no habían podido iniciar el lunes su servicio educativo, pero al día de hoy ya están todas las escuelas, la totalidad de las 242 escuelas en condiciones del lunes próximo comenzar la presencialidad. ¿Y lo que usted nos menciona es de todos los niveles educativos o solamente en el nivel primario o en el inicial? No, no, del nivel primario únicamente, en el cual tenemos más de 2.000 docentes y 29.000 estudiantes. Le pregunto si hubo en la semana burbujas que se rompieron por contagios, tanto en Río Cuarto como en los otros departamentos. Sí, del registro nuestro tenemos 122 casos en total que se han activado los protocolos. Se activa el protocolo cuando hay un caso estrecho o un caso concreto de infección. De contactos estrechos hemos tenido 82, casos sospechosos hemos tenido 4 y 30... Bueno, qué pena, porque nos estaba dando una referencia muy importante, 122... Sí, repita por favor los números, profesor, porque juntos se interrumpió la videollamada. Sí, 122 casos teníamos en total, son 36 casos positivos de COVID detectados en las escuelas, 82 contactos estrechos y 4 casos sospechosos. Que es más o menos lo que veníamos teniendo, un poco menos de lo que teníamos al iniciar el mes de marzo. De esos 36 casos detectados, ¿cuántos en la ciudad de Río Cuarto? En la ciudad de Río Cuarto hay 10 y lo que nos llama la atención es que la mitad, el 50% de contactos estrechos también están en la ciudad de Río Cuarto, lo que representa unas 4 burbujas aisladas al día de hoy, aproximadamente. ¿Cuántas? Cuatro burbujas, que no son muchas, porque estamos trabajando con más de 1.600 burbujas en la región. Cuatro en Río Cuarto, digamos. Cuatro en Río Cuarto. Y si Río Cuarto concentra casi más del 50% de la población escolar de la región. Tenemos 20.000 estudiantes a nivel primario. Corríjame si me equivoco, ¿se detectaron casos en cuatro colegios? Burbujas, no, en dos colegios son. En dos colegios. Burbujas que se han aislado en dos colegios específicamente. En dos colegios de la ciudad de Río Cuarto. ¿La política es mencionar qué colegios son o no mencionarlo, profesor? No, mejor no mencionarlo para no tener problemas con ellos también. Pero bueno, decirles a las familias, darles la tranquilidad, que estamos todos cuidándolos. Estamos extremando el cuidado con el protocolo, la aplicación del protocolo. Decirles a los papás que se queden tranquilos, que los niños no están pasando frío porque las escuelas no tienen las aulas con... Tienen ventilación, pero no tienen las puertas abiertas en su totalidad, ni las ventanas, porque el protocolo no indica eso. Son solo cinco centímetros. Y bueno, si alguien lo está haciendo, tendrán que informarnos para detectar esos casos y trabajar. Pero yo creo que la responsabilidad de los señores inspectores que están circulando y constatando esta aplicación del protocolo es de sumo cuidado. Lo mismo que los equipos directivos, los docentes. Y hemos visto que los estudiantes se cuidan mucho más que los adultos. Yo he escuchado recién al especialista. Bueno, ahora nos preocupa la variante Delta. En la ciudad de Córdoba hay tres escuelas que están aisladas. Yo les pido, por favor, que las familias, como les pedíamos antes a los mayores, que se cuiden. Ahora que los niños también se cuiden. En la periescuela, cuando salen de la escuela, cuando están por ingresar a la escuela, cuando se juntan a jugar en las plazas, en los distintos lugares. Que tengamos cuidado porque no sabemos dónde está el virus. Realmente tenemos que colaborar con salud también, que están trabajando a full y cuidando nuestra salud, para que evitemos estos contagios y podamos sostener esta presencialidad en alternancia al menos. Efectivamente, es la última pregunta que quiero hacerle. ¿Han tenido alguna directiva por parte de las autoridades del Ministerio respecto de estar alerta sobre la variante Delta? ¿Que podría suspender la presencialidad? Estamos alerta por lo que ocurrió en Córdoba y estamos extremando el uso y la aplicación del protocolo como debe ser. Los cuidados, el uso de barbijo, el uso de mascarilla y barbijo en los docentes, el distanciamiento dentro del aula. Estamos también pensando en la presencialidad plena en los sextos grados. Yo se lo había comentado a usted los otros días. Estamos viendo las escuelas en las que haya espacio físico comenzar con una presencialidad plena. Pero eso va a requerir que los alumnos estén en su lugar ubicados, que no se levanten. Al menos los 40 minutos de clase que tienen en módulos. Y bueno, son distintas circunstancias que las estamos evaluando en cada institución, en todas las zonas escolares. Y con mucho cuidado porque depende la vida, en muchos casos, de nuestros vecinos, de nuestros semejantes. Profesor, muchísimas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes y buenas noches. Y bueno, y cuidémonos. Le pido a la comunidad, por favor, a los docentes también, a los directivos que fuera de la escuela también nos cuidemos. Porque tenemos que cuidar nosotros y cuidar a la sociedad de la que formamos parte. Gracias, buenas noches. Buenas noches, así son las cosas. Buenas noches.